Vivir. Quiero vivir. Quiero sentir que estoy vivo. Quiero caminar junto a ti. Lo podré alcanzar. Pasarán estas malas razas, estos malos momentos, pero nuestro amor nunca pasará. Será una historia bonita, la cual contar, la cual vivir, la cual amar, la cual sentir, sentir las pequeñas cosas que antes no le daba crédito, ni las valoraba. Y ahora sí las valoro. Y quiero vivir. Quiero sonreír. Quiero tener alegría. Quiero vestirme cada día con mi vestido de la ilusión. Ese, ese de color azul. Ese de color verde. De esperanza. Ese de color rojo. Rojo de seducción. Colores bonitos. Todos bonitos para ti. Mi rey lindo. Porque tú eres mi amado. El que yo quiero. Y el que yo tanto amo. Poema de Maica. En la voz de su autora, Maica Romero.